En la placita de la vieja barriada, se empieza a ver que sale una droguita, yo quisiera que me saliera a mi, yo quisiera que se me saliera a mi, para ver, para ver si va a sufrir, ese día de la mujer roguita, si lograrás caer en mi brazo, me aseguro que son daños más a nadie, como aquellos que tengo pensado, la gatijanía, la gatijanía, la gatijanía, la gatijanía, la gatijanía, la gatijanía, y yo le daría, dame de amor, y yo le daría, la gatijanía, la gatijanía, y yo le daría, y yo le daría, la gatijanía, la gatijanía, y yo le daría, y yo le daría, a mí, si yo quisiera que me saliera bien, para ver, para ver si va a subir, que sería de la forma en mi piel, si lo rara caer en mis brazos, que aseguro no aceptaría más a nadie, por lo que yo le pongo en brazos, me castigaría, como bachara, me castigaría a nadie, por lo que yo le pongo en brazos, me castigaría, como bachara, me castigaría, como bachara, me castigaría, como bachara, me castigaría, como bachara, me castigaría, En la casita de la vieja baleada, sé que sale, que sale una brujeta, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujeta, y si lograra caer en mi brazo, me aseguro no aceptaría, me emocionaría, con lo que yo me tengo pensado. La cantigaría, me daría, la cantigaría, no, no le daría, la cantigaría, no, no le daría, ¡Suscríbete al canal!